Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Encantado, como siempre les digo, de participar en su programa y un abrazo para todos. Don Eurico. Un fuerte abrazo, Lucio, y feliz año, que creo que no nos habíamos saludado todavía en los días que llevamos de este año nuevo. Bueno, ¿qué te parecen estos datos de su organización globalista? No sé si perversa, pero en cualquier caso inútil, que en mi opinión ya lo he dicho, hablando de otras cosas también, de guerras y otros asuntos con los que a veces departo y aprendo y tomo apuntes de don Carlos Paz, que hace décadas digo que no sirve para la de estos datos de la ONU. Vamos a una población cada vez más envejecida, Lucio. Sí, efectivamente, don Eurico. Ante todo, feliz año igualmente y coincido en su breve y certero análisis, don Eurico. En principio, lo único que he podido yo deducir de este informe social de la ONU de 2023 es que es un informe, como siempre, políticamente correcto y ambiguo, totalmente subgéneris, y que no nos dice absolutamente nada. Solo plantea fomentar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones de todos los países del mundo, también la sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud y mejorar el trabajo de la mujer. Esos tres principios son los que he deducido del informe. Y también creo que lo único que se centra en el mismo es en la desigualdad existente entre el primer mundo y el tercer mundo. Nada más. Tampoco plantea ninguna solución ni alerta de las consecuencias. Y, por supuesto, no se centra en la realidad del problema, que es el siguiente, desde mi humilde punto de vista, don Eurico. Le digo lo siguiente. Aquí hay dos modelos para solucionar este problema del envejecimiento, que afecta principalmente a América del Norte y a Europa, a Europa occidental, prácticamente. Porque el resto de países no sufren de momento este problema. Ni Asia ni, sobre todo, África, claro. Exactamente, don Eurico. Estos dos modelos son los siguientes. Y también coinciden con dos sistemas, político-económicos y sociales. Por tanto, no solo son dos modelos, sino son dos sistemas de gestión y de gobierno. El primero es fomentar la natalidad y la familia tradicional, numerosa, autóctona, como queramos denominarla. Este modelo responde a un sistema de gestión, digamos, conservador. El otro modelo, que es el que se está siguiendo, que es nefasto y acabará por destruir a Occidente, es el de potenciar la inmigración legal e ilegal y sustituir a los europeos, sobre todo en la Unión Europea, por, por ejemplo, por africanos. Este es el sistema político-económico y social que potencia la izquierda globalista en todo el mundo y, por supuesto, aquí el PSOE y sus socios comunistas, independentistas y los herederos de los asesinos de ETA. Este es el sistema político-económico que fomenta el modelo que acabo de comentar. Es decir, potenciar sobre todo la inmigración ilegal. Recordemos, bueno, antes de todo, yo quiero decir que yo soy partidario de la inmigración legal, ordenada y, sobre todo, culturalmente compatible. Pero soy contrario a esta inmigración ilegal, desordenada, antieconómica y anticulturalmente compatible. Este modelo, el que se está siguiendo en la Unión Europea, es decir, acoger a todos los inmigrantes ilegales que vienen, pues es el suicidio del estado del bienestar de los países occidentales, el suicidio del estilo de vida occidental, el suicidio de las economías de libre mercado existentes en la mayoría de los países integrantes de la Unión Europea y el suicidio de los estados de derecho y las democracias occidentales. Para mí, este es el resumen de todo. Lo que ocurre es que la ONU es favorable al segundo modelo, al modelo de las fronteras abiertas, contrario a la soberanía nacional de los países, identificativo con la inmigración ilegal. Es decir, identifica la inmigración ilegal como si fuera un derecho adquirido humano. No olvidemos el pacto mundial sobre inmigración que firmaron algunos integrantes de la ONU. No suscribieron este pacto. Por ejemplo, Estados Unidos, países tan importantes como Estados Unidos o como Australia. Y en la Unión Europea, pues Italia tampoco lo suscribió. Este pacto mundial sobre inmigración que se firmó en la ONU, el 11 de diciembre de 2018, pues estaba a favor de la inmigración ilegal, descontrolada. Y, por último, si me permite, le voy a comentar lo que está pasando en España. En España, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aboga por un modelo contrario a la nueva ley de familias promulgada por el PSOE y sus socios. Por ejemplo, seguir con el concepto, que no olvidemos que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de 80 años, con el concepto de familia numerosa. Apoyar a la familia tradicional, la familia numerosa, también potenciar medidas que favorezcan la natalidad y apoyar a las mujeres embarazadas para que decidan tener sus hijos. Este modelo es el que quiere implantar la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere implantar o qué está intentando implantar o está a punto de hacerlo el PSOE y sus socios? Pues la nueva ley de familias. La nueva ley de familias está elaborada básicamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, nivelada por la jefa de Podemos, por Ione Belarra. Esta ley se identifica con el segundo modelo que acabo de comentar, es decir, potenciar la inmigración ilegal y sustituir a los europeos autóctonos por, por ejemplo, por africanos, magrebíes, etcétera. ¿Qué pretende este anteproyecto de ley que ya está aprobado por el Consejo de Gobierno? Lo aprobó el 13 de diciembre de 2022, hace escasamente un mes. Pues discriminar a la familia tradicional y eliminar el concepto de familia numerosa. En vez de apoyar la familia numerosa, pues quieren apoyar otros modelos de familia, que también habría que apoyarlos. ¿Por qué no? No son excluyentes. Pero sin discriminar a la familia numerosa como quiera ser esta nueva ley. Y esta nueva ley, la ley de familias, pretende apoyar, subvencionar, dar ayudas económicas a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, según el PSOE y según Podemos, que básicamente son, pues, chicos o hermanos tutelados. ¿Qué oculta esta ley? Pues, evidentemente, una ayuda económica a la inmigración. ¿Por qué? Y en detrimento de las ayudas económicas a la familia tradicional. Es el segundo modelo, el que está implantando, es el modelo globalista, el que está implantando la Agenda 2050 y la Agenda 2030 aquí en España, que es sustituir, básicamente, a los europeos, en este caso a los españoles, por africanos. Y si sigue este modelo vigente, lo van a conseguir. Sí se va a solucionar el problema del envejecimiento, evidentemente, porque habrá jóvenes, pero africanos, europeos, cada vez menos. Con esto no voy en contra, como he dicho antes, de la inmigración ilegal. Perdón, legal, por supuesto que no. La inmigración legal es necesaria, pero siempre que sea ordenada, siempre que sea económicamente necesaria, siempre que se adapte a nuestro sistema económico, siempre que sea culturalmente compatible. Este es el único modelo de inmigración que salvará a Occidente. Mientras sigamos los consejos de la ONU, de la Agenda 2030 española y de la Agenda 2050 globalista mundial, pues evidentemente estamos abocados al fin de Occidente, al fin de nuestras costumbres, al fin de nuestra civilización. Don Eurico. Muchísimas gracias, Lucio. ¿Cómo sabía yo que este bloque te iba a gustar, que este asunto te iba a gustar? Y además te felicito y te agradezco porque has hecho un trabajo exhaustivo de documentación y de análisis. Y te lo agradezco, lógicamente, porque es de ley. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo, Don Eurico, para todos. Feliz fin de semana y feliz noche. Feliz noche.